DP Radio Al encuentro con el pueblo Queridos amigos, sean todos bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Será un placer acompañarlos la tarde de hoy con información más relevante sobre las delegaciones y coordinaciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Bienvenidos. La corrupción disminuye recursos para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19. Rescatan a tres personas adultas de un centro de acogida que no tenía condiciones mínimas. La niña de Villa Tunari responde favorablemente a una intervención quirúrgica. Coordinan acciones de prevención en el Hogar Sagrada Familia ante la cuarta ola de la COVID-19. En el Alto realizan un taller de sensibilización sobre la prevención de la pandemia. La Coordinación Regional de Yayagua y la Alcaldía de Uncia atenderán conflictos de manera conjunta. Gestionan apoyo para una familia que sufrió un accidente de tránsito. En Tarija destacan la aprobación de reglamentos internos de los centros de reintegración social. La Defensoría del Pueblo verifica las condiciones de bioseguridad de cinco unidades educativas en Comija. Las personas sordas reciben capacitación sobre derechos humanos. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, participó en un conversatorio internacional sobre derechos humanos, buen gobierno y lucha contra la corrupción. La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, participó en el conversatorio derechos humanos, buen gobierno y lucha contra la corrupción, organizado por el Centro de Formación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El conversatorio se llama Derechos Humanos, buen gobierno y lucha contra la corrupción. Este evento cuenta con la participación de la doctora Nadia Cruz, defensor del Pueblo de Bolivia, el doctor Gabriel Sabino, defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, y el profesor Alberto Castro, experto en buen gobierno y coordinador del programa de segunda especialidad en Derecho Público y buen gobierno de la Pontificia Universidad Católica. La autoridad defensorial señaló que en Bolivia se pudo constatar, durante la gestión gubernamental autoritaria, que la corrupción ha disminuido recursos económicos para atender la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo que a su vez ha generado la pérdida de vidas humanas. La propia Defensoría del Pueblo, particularmente el año 2019 y el año 2020, cuando hemos tenido la imposición de gobiernos autoritarios, un gobierno autoritario dentro de nuestro país, se ha podido evidenciar que los actos de corrupción tenían como grave consecuencia la disminución de recursos económicos para el fortalecimiento del sistema de salud y, consecuentemente, la pérdida de vidas humanas. En ese marco, la propia institución de la Defensoría del Pueblo ha ingresado, tal vez no a la averiguación propia de la corrupción por los límites competenciales que tiene, pero en el marco de nuestras competencias, a ir por las otras aristas en búsqueda de justicia, en mejora de atención o en la mejora de los recursos económicos o en la transparencia del uso de recursos financieros respecto a la necesidad de fortalecer servicios para poder proteger derechos humanos. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con los otros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Declaración universal de los derechos humanos Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Defensoría del Pueblo promovió el rescate de tres personas adultas mayores de 81, 91 y 104 años de edad que se encontraban en un centro de acogida que no tenía las condiciones mínimas para atenderlos. La Defensoría del Pueblo, conjuntamente el programa del adulto mayor del municipio de Sucre, el CDG y otras instituciones han procedido al rescate de tres personas adultas mayores que se encontraban en una casa de acogida privada de 81, 91 y 104 años de edad. Las condiciones eran totalmente inhumanas, con alimentos vencidos, medicamentos también vencidos, sin servicios básicos adecuados para las personas adultas mayores. Asimismo, ya ha intervenido la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo va a exigir las sanciones que correspondan porque las personas adultas mayores merecen ser tratadas con respeto, con dignidad. La niña de cuatro años, víctima de una agresión sexual en Villa Tunari, respondió favorablemente a una intervención quirúrgica según una verificación de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba. Así es amigos de Radio DP, estamos en la ciudad de Cochabamba con el doctor Vladimir Rojas Zambrana, director del Hospital de Niño Manuel Ascencio Villarreal. Doctor, buenos días. Ayer por la noche se procedió con una intervención quirúrgica a nuestra niña de cuatro años, ¿no? ¿Cuál fue el resultado, doctor? Por favor, si nos puede dar a la valoración médica. Buenos días. Sí, ayer fue al mediodía. A las dos de la tarde ingresó la niña a quirófano para una revisión y separación de algunos desgastos que tenía. También había la probabilidad de que pueda existir una fístula ano vaginal por el desgastro que habría sufrido. Se le ha hecho la revisión, pero por suerte no existe, pero hay que seguir atento a que no aparezca ningún otro problema. Se le ha hecho la separación de la vagina, todo, y ha quedado en muy buen estado la niña. ¿La niña ha respondido satisfactoriamente a esa intervención quirúrgica? Sí, la niña ha respondido muy bien, está hoy muy bien, está tranquila en su cama. Y yo creo que se va a quedar la niña hoy en el hospital hasta que se resuelva su problema legal. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. La Defensoría del Pueblo hará el seguimiento minucioso a todas las acciones que vaya a recibir también al hospital. Desde Cochabamba, Gualberto Rocha, para la Defensoría del Pueblo Radio. En Oruro, la Defensoría del Pueblo lleva adelante una reunión de coordinación con representantes de instituciones de los gobiernos departamental y municipal involucrados en la atención a personas adultas mayores. La Defensoría del Pueblo en Oruro llevó adelante una reunión de coordinación con representantes de instituciones locales del gobierno departamental y municipal involucradas a la atención de adultos mayores para abordar sobre las acciones preventivas ante la cuarta ola del COVID-19, desarrollando acciones de incidencias en centros de acogida de larga estadía para personas adultas mayores. Y en el caso de Oruro, en el Hogar La Sagrada Familia. Rodolfo Flores, profesional SSP de la Defensoría del Pueblo en Oruro, dirigió la reunión de coordinación interinstitucional y nos hace conocer las conclusiones arribadas. En la reunión se han llegado a las siguientes conclusiones. Exigir el cumplimiento de los lineamientos de prevención y abordaje. Asimismo, se ha acordado en que presenten un plan el CEDES, el Hospital General San Juan de Dios y la Red Urbana de Salud. También se ha acordado a solicitar información al Hogar La Sagrada Familia sobre la situación de las personas adultas mayores. Nosotros vamos a seguir realizando acciones de incidencia para la prevención en esta temática. Asimismo, Flores, resaltó que se viene realizando seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de prevención y abordaje del COVID-19 en el Centro de Acogida a la Sagrada Familia, donde el pasado 26 de agosto se produjo un contagio masivo de COVID-19 teniendo que lamentar 19 decesos, por lo que se debe exigir el cumplimiento de los protocolos y lineamientos para hacer frente a esta emergencia sanitaria y con mayor cuidado con poblaciones como los adultos mayores. Para la DP Noticias, reportó desde Oruro, Robert Luis Sardinas Castro. La Coordinación Regional El Alto realizó un taller de sensibilización sobre la importancia de la información para la prevención de la COVID-19. La Defensoría del Pueblo, a través de su Coordinación Regional del Alto, ha tenido un taller de socialización con los dirigentes de los adultos mayores de la Ciudad del Alto y de las provincias, a quienes se les ha puesto a conocer las cuñas radiales, los spots televisivos producidos por CEDES La Paz, así como la Adjuntoría de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Donde en estas cuñas y material audiovisual, en español y en lengua aymara, se manifiestan las medidas de bioseguridad y las medidas de prevención que deben adoptar nuestros adultos mayores para no contagiarse con el COVID-19. Es necesario que también nuestros adultos mayores tomen y adopten estas medidas de prevención contra el COVID-19 y, si es posible, puedan vacunarse todos ellos contra el COVID-19 en los diferentes puntos de vacunación. Entonces, ha sido un taller sumamente importante para nuestros adultos mayores y quienes también se han comprometido a difundir estos materiales en sus redes sociales y en sus reuniones, socializar con sus bases sobre la importancia de la prevención del COVID-19. Del 2015 al 2024, las Naciones del Mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68-237 Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, justicia, desarrollo son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el Decenio del Pueblo Afro-Boliviano. Ley 848 Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Declaración Universal de los Derechos Humanos Artículo 4 Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5 Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6 Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de Yayagua y el Gobierno Autónomo Municipal de Uncia acuerdan atender conflictos de manera conjunta. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo de Yayagua alcanzó acuerdos con el Gobierno Autónomo Municipal de Uncia para la atención de conflictos. Asimismo, entregó un ejemplar del Protocolo Defensorial en la Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad para su Adopción y Aplicación en la Avenida de la Gestión. En el marco del Protocolo de Conflictos Sociales, es decir, que el Gobierno Autónomo Municipal de Uncia está predispuesto para poder coadyuvar en la prevención de conflictos sociales que prácticamente se ha podido ver en meses anteriores. En esas situaciones que nos hemos puesto de acuerdo en esradicar siempre o en promover la cultura de paz dentro del Gobierno Autónomo Municipal de Uncia. La Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Uncia planifican y coordinan para el 2022 el ingreso a naciones y pueblos indígenas originarios de la región para el desarrollo de talleres y otras acciones que garanticen la cultura de paz. Conversar con diferentes autoridades o disdefinantes a ellos del municipio de Uncia, es decir, con los a ellos que contiene el Gobierno Autónomo Municipal de Uncia. Es así que la Defensoría del Pueblo Regional de Alliagua se está proyectando para poder reunirse directamente con sus autoridades. Para DP Noticias, Gunar Llanos, desde Alliagua, Potosí. Ahora nos vamos al norte del país. La Defensoría del Pueblo en Beni gestiona apoyo legal, social y psicológico para una familia que sufrió un accidente de tránsito. La Delegación Defensoría le ha aperturado de oficio un caso puesto que existió un hecho de tránsito en el que una familia que andaba en motocicleta fue atropellada por un policía. Lastimosamente, haciendo ya las verificaciones, hemos constatado uno que esta familia, el padre sufrió fractura en las dos piernas, la madre tiene recientemente entró operación, una niña de 12 años está internada en el materno infantil con fractura de costilla, cadera y pierna. Una de las niñas que estaba ahí de 17 años, una adolescente, ya fue dada de alta. Pero hechas las indagaciones, tenemos que esta familia tiene ocho hijos, de los cuales siete están en su domicilio y ya no tienen alimentos. Por ello, hemos hecho las gestiones con CDGs, con el área social del municipio también, para ir a su domicilio y poder proveerles de alimentos. Asimismo, estamos haciendo el seguimiento respecto al proceso de IDIPI contra este policía. Actualmente, este policía está con detención preventiva en Mocovic. Lo que es de esta, como Defensoría del Pueblo, es trabajar en el ámbito, apoyar en esto, en el tema social, pero sobre todo exigir también a la Defensoría de la Niñez, que ya no hemos hecho, que cumpla su función de hacer seguimiento a estos niños y con trabajo social pueda informarnos cómo está la situación actual de ellos. Para la Defensoría del Pueblo Noticias, informó desde la ciudad de Trinidad, Magalí Machicado. La Defensoría del Pueblo destaca la aprobación de los reglamentos internos de los Centros de Reintegración Social del Departamento de Tarija. El Servicio Departamental de Gestión Social, CDGES, convocó a las instituciones que integran la Mesa de Justicia Penal Juvenil para realizar la presentación de los reglamentos internos de los Centros de Reintegración Social de Varones y Mujeres, destacando la participación de los adolescentes en la construcción de los mismos, hecho que fue valorado por la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos y obligaciones de la población que ingresa a estos centros a cumplir medidas socioeducativas. Buenos días, muchas gracias. Referir que el día de ayer, en la instalación de la Mesa de Justicia Penal Juvenil, se ha realizado la aprobación de los reglamentos para los Centros de Reintegración Social, mismos que contienen determinaciones encaminadas a preservar los derechos y garantías y la convivencia de los adolescentes con responsabilidad penal en los denominados centros. En los próximos días, la Mesa de Justicia Penal Juvenil entregará a la Asamblea Legislativa Departamental un proyecto de ley enunciativo para institucionalizar el trabajo que viene desarrollando desde hace seis años en beneficio de esta población. Para Defensoría del Pueblo Radio, reportó desde Tarija, José Cejas Villarreal. Ahora vamos con nuestro reporte en Cobija. La Defensoría del Pueblo verifica en cinco unidades educativas fiscales las condiciones de los servicios básicos, equipamiento y bioseguridad. La Defensoría del Pueblo en Pando, dando cumplimiento al artículo 218 de la Constitución Política del Estado y tratados y convenios internacionales, se encuentra realizando verificaciones en cinco unidades educativas fiscales de Cobija sobre las condiciones de los servicios básicos, equipamiento y condiciones de bioseguridad al cierre de la gestión 2021, para lo cual se ha elaborado un protocolo de verificación con el que el personal de la institución, en coordinación con la Dirección Distrital de Educación, realiza los verificativos respectivos. La Defensoría del Pueblo, en marco de nuestras competencias y atribuciones, estamos realizando una verificación defensorial en cinco unidades educativas del municipio de Cobija, objeto de identificar sobre el equipamiento, las condiciones de las unidades educativas, las medidas de bioseguridad que se han implementado durante el cierre de la gestión 2021. Por ello que estamos hoy visitando a la unidad educativa Sofía Calpineiro para ver el trabajo que ha realizado el municipio de Cobija para fortalecer esta unidad educativa, tomando en cuenta que estamos en una época de pandemia y muchos estudiantes no han podido asistir de forma presencial a las clases. Eso es lo que queremos identificar. O qué medidas va a tomar el municipio para el inicio de clases de la gestión 2022. Desde Cobija, para DP Noticias, reportó Douglas Velázquez. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con los otros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Por primera vez, la Defensoría del Pueblo realiza una capacitación virtual para personas sordas. La Defensoría del Pueblo realiza por primera vez una capacitación virtual para personas sordas sobre introducción a los derechos humanos. Este proceso de formación se desarrolla en lengua de señas boliviana a cargo del intérprete Juan José Cuchallo, técnico de la Unidad de Promoción y Educación de esta institución defensorial. El curso tuvo gran recepción y se inscribieron más de 100 personas, con lo que se llenó el cupo habilitado. Ahora vamos con nuestro sector cultural. La Defensoría del Pueblo organizó un taller de teatro sobre derechos humanos. El taller de teatro con perspectiva en derechos humanos es una nueva iniciativa que estamos realizando desde la Unidad de Promoción y Educación de los Derechos Humanos, intentando acercarnos a los jóvenes desde otras angularidades, desde el arte, el arte escénico en este caso, para poder hablar de derechos humanos, pero desde sus visiones, sus críticas, sus experiencias, sus expectativas, traducidos a un lenguaje escénico, para poder comunicarlo. Hemos iniciado este jueves con 30 jóvenes, que es lo que estamos habilitando por medidas de bioseguridad, sobre todo, y bueno, son jóvenes entre 14 y 20 años aproximadamente, que van a acompañarnos durante todo el mes de diciembre y enero, todos los jueves, a realizar esta pequeña experiencia, para luego proyectarnos también a una pequeña muestra al final del taller. Estamos trabajando sobre una metodología de construcción colectiva, entonces lo que ellos van a realizar, en realidad es una muestra de lo que ellos piensan en el lenguaje escénico, lo que ellos nos quieren decir sobre derechos humanos y cuáles son sus inquietudes. Se va a ir construyendo durante estos dos meses y esperemos que ya para enero pueda darles más detalles de qué va a tratar este producto escénico, pero por ahora es este trabajo colectivo que van a realizar ellos. Agradecemos su gentil audiencia, fue un placer acompañarlos la tarde de hoy. Enviamos un saludo cordial a todos los medios de comunicación que están retransmitiendo la señal de DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Hasta el lunes. ¡Gracias!